Ok. Bueno, mi nombre es Daniel Salas, soy asesor técnico de ventas y pues yo me encuentro en las cursas de satélite. Y también tenemos las cursas de web y otro asesor con un compañero Roberto. Y pues los dos estamos para ayudarles con cualquier consulta técnica, ¿no? Siempre por favor identificándose con el número de cliente, la consulta y si aún no son clientes, pues nos puede ayudar con un ejecutivo para el ingreso, ¿no? Y también para algún soporte extra, ¿no? También contamos con otro servicio técnico que se encuentra en la cursas de satélite. ¿Ya? Vamos a dar inicio, como anteriores webinars, igual hicimos con otros compañeros, con la presentación de Digicore, ¿sí? Nosotros ya todos tenemos acceso a todos los clientes y algunos que todavía no tienen pueden contactarse con el centro de ayuda de Digicore y ahí los van a asesorar para adquirir algún tipo de cuenta. Pero los que tenemos acceso, te podemos ver ahí los precios y también tenemos acceso a lo que son ofertas, ¿no? Tenemos lo que son ofertas, fíjense. Ahí, por ejemplo, este mes estamos con la promoción del Día del Niño. Ahí está la promoción del Día del Niño, ¿no? Y hay diferentes líneas que se están sumando a esta promoción. Estamos con CCTV, estamos con Gajua, estamos con TOLSEN, estamos con Microtik, estamos con Dimas, ¿no? Y estamos con Javit, también que se está sumando a la promoción del Día del Niño. Así que cualquier consulta o qué productos tenemos en promoción, por favor, con su objetivo de ventas correspondiente. ¿Ya? Y les van a felicitar, y me imagino que lo hicieron, para el tema de lo que es las promociones y los precios actuales. Sí, desde hace mucho ya nos estamos contando con lo que es las listas en PDF. Esto, obviamente, es un tema más fácil para el usuario, porque ya tenemos todo el acceso en la página web. Podemos ver los stocks y podemos ver los productos, el precio y reservar. Por ejemplo, aquí yo tengo un auricular, color negro, y les vamos a indicar la manera de hacer una reservación o un pedido mediante la página. No podemos generar un pago mediante la página, ¿no? Pero sí se puede hacer transferencia o efectivo. ¿En qué nos facilita esto de la reserva o el pedido por página? Que es directamente nosotros podemos llegar donde cualquier ejecutivo y hacer la cancelación, ¿no? Y esto ya nos quita un poquito de tiempo para que nosotros podamos solamente recoger nuestro pedido en almacenes, porque se cancela, les damos su nota de entrega y ya estamos con ese proceso más reducido. Entonces, les recomiendo que usen la aplicación o, en todo caso, la página web para hacer sus reservas o pedidos. De todos estos pedidos que ustedes hacen, les llega directamente a su ejecutivo en forma de correo y ellos ya los revisan, se contactan con ustedes, dan seguimiento o, en todo caso, ustedes sí le van a hacer el pago por efectivo o transferencia en efectivo ya en cada sucursal, dependiendo. Y si es transferencia, tendríamos que indicar a nuestro ejecutivo que se hizo una transferencia y que genere nuestra venta. ¿Ya? De esa manera se puede también hacer un tipo de reserva. Lo vamos a llamar así. Pero la reserva tiene que ser en el día, ¿no? Esa reserva para que la compra sea en el día. Porque hay varios ítems en el mismo sentido que hacen la reserva, pero a los dos de la semana el ítem está agotado. Entonces, es mejor hacer la compra en el día de sus reservas. ¿Ya? Entonces, iniciamos a ver. Les muestro. Y aquí está mi audífono de Habit. ¿Sí? Mi auricular. Y este lo tengo en satélite. Si pueden ver acá, lo tengo en satélite. Y puedo reservarlo de esta manera, ¿no? Miren. Pongo cuántas unidades quiero. Voy a dos. Y este es un dato importante. En la parte donde ustedes vayan a elegir la reserva, en donde vayan a elegir la reserva, solo tienen que sacar de esa sucursal, de satélite. Por ejemplo, si yo quiero otro ítem, solo me va a permitir sacar de satélite. ¿Por qué? Esto por un tema de facturación. No podemos sacar seis ítems de diferentes lugares y en una sola factura. ¿No? Entonces, yo les recomiendo que si van a elegir de satélite, o Sofocachi, o Santa Cruz, o Bochamba, todos los ítems que van a elegir en el carrito tienen que ser de esa manera. ¿Ya? Tienenlo solo de esa sucursal. ¿Ok? Entonces, yo ya lo tengo. Miren, ya lo tengo. Si es que se acota esto, nos está llegando el 4 de junio del 2022. Y ahí van a tener todos los ítems. Van a tener lo que es el stock cuando llega. Y si no tiene fecha de llegada, es que estamos en el tema del transporte. ¿No? También se puede observar aquí la garantía. El código que es importante para ese ejecutivo. La garantía. Este tiene una garantía de 180 días. Ya a tomar en cuenta, hay algunos ítems por más rotación. Pues un tema de un descuento muy alto que no haya cubierto una garantía total. Pero, si tendríamos una garantía mínima, por ejemplo. Entonces, hay que tomar en cuenta al momento de la compra de los productos. Ya. Entonces, una vez que realizamos nosotros nuestra compra, ¿por qué también les indico esto? El tema de la... De lo que es la reserva por la página o por la aplicación. Nosotros podemos acceder a descuentos. Ya. Algunos clientes por la actividad van a tener un descuento y otros van a tener un descuento mínimo. Pero lo van a tener. Esto para hacer el incentivo del uso de la página. ¿Por qué? Porque, como les digo, es mucho más fácil el realizar el pedir y solamente cancelar en cajas, ¿no? En plataformas de lo que son las sucursales. Les voy a enseñar. Antes, fíjense que estoy con un precio de 21. Vale, 0,3 Black. De 21 bolivianos. Ustedes entran a su cuenta y van a la parte de activar descuento, ¿no? Activamos descuento. Buscamos en mis productos. Recuerden que estaba con... Con 21. Fíjense que ahora está con 19. Ustedes pueden generar este precio. Ustedes lo hacen directamente y consecutivo en la sucursal. Probablemente no accedan a ese descuento. Entonces, les recomiendo que accedan por el descuento, por la página y por la aplicación. ¿Ya? Nosotros nos están llevando... Yo me estoy llevando un ítem. Pero, imagínense llevar 20, 30 de estos o algún otro ítem de otra línea. Entonces, obviamente el descuento va a sumar. ¿No? Y va a ser más significativo. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos el ítem seleccionado y el satélite. Me he elegido 2 y me voy a mi carrito. ¿Ya? Entonces, otro producto que yo seleccione tiene que ser también de satélite. No va a permitir. Por ejemplo, yo estoy entrando este transformador de alarmas y me está dando la opción de solo satélite. Fíjense que yo no puedo no puedo lo que es seleccionar mi pedido. ¿No? En otras regionales. Solamente en mi... En lo que es satélite por el tema de la facturación. ¿No? Y aquí voy a pedir dos más. ¿Ya? Entonces, ya tenemos productos añadidos y nos vamos a nuestro carrito. Aquí está el carrito. Fíjense que aquí tenemos auriculares 2 y transformadores 2. ¿No? Un total de 159.80. El transformador igual me está agarrando con su descuento. ¿Ya? Entonces, luego nos vamos a continuar. Estamos en el proceso del carrito. Y luego nos vamos a continuar. Envío. ¿No? Puede ser recoger en oficina. Y obviamente enviar a dirección ya es por un costo de 500 bolivianos y envíos al interior tal vez a partir de 500. ¿Ya? A tomar en cuenta eso con 200, 300 una compra no podemos enviarlo. Pero con 500 bolivianos ya sea por delivery en la misma ciudad o por envío al interior tiene que ser a partir de los 500 bolivianos. Pueden ir sumando. ¿No? Pueden ir sumando algunos ítems que requieran. Tenemos Dolce en que en la medida de los casos es como un accesorio más a lo que se están llevando. ¿No? Luego ya nos vamos nos podemos recoger a la oficina y pago. ¿No? Pueden hacerlo efectivo o transferencia bancaria. Me recomiendo. Si vas a hacer transferencia bancaria por favor tienen que enviarles voucher a su ejecutivo. ¿Ya? El voucher que ustedes han hecho la transferencia a los diferentes bancos que tenemos con Digicor el voucher que han generado ya sea por transferencia por la aplicación o ya sea por un depósito del banco el voucher envíenlo por favor a su ejecutivo para que él tome en cuenta de que se ha hecho el pago. ¿No? Genere la venta y solamente le pase la nota de entrega esto es mucho más fácil porque ya al generar la transferencia bancaria estamos generando ya una nota de venta. Entonces le pasen la nota de entrega y ustedes ya ni siquiera pasarían por la reforma y irían directamente a almacenes a recoger si pedidos. ¿No? Incluso ya en un caso lo van a tener listo. Entonces yo voy a hacer transferencia bancaria y nos vamos al resumen o revisión final que vendría a ser esto, ¿no? Los auriculares todo el descuento y ahí le podemos poner observaciones podemos poner lo va a recoger o lo recoge no sé el nombre de uno de esos de los técnicos tal vez de un familiar, ¿no? lo pueden poner en observaciones y eso probablemente se tiene que cumplir. ¿Ya? Y se realiza el pedido. ¿No? Se realiza el pedido esto directamente genera un correo en nuestro solicitivo si le envíen el voucher estamos cerrando lo que la vendí y obviamente apresurando lo que son los pasos para la compra y si es en efectiva entonces esperaríamos que llegue en la plataforma para el pago y también se generaría de esa manera. ¿Ya? Una recomendación al momento de recibir los equipos cuando nosotros estamos en almacenes es por favor un momento ya es una cuando ustedes estén ya en la parte que es de recoger los equipos por favor asegurarse de que son los equipos que han solicitado ¿no? antes de firmar su factura o el recibido ya esto para evitar algún tema de devoluciones o cambios ¿no? Entonces antes de firmar deben verificar que todo el equipo está correcto los modelos y luego pasamos a lo que es el firmar el recibido ¿ya? Bueno ese sería en el tema de lo que es nuestra nuestra aplicación nuestra plataforma para que podamos hacer los pedidos mediante la página ¿sí? No olviden comunicarse consecutivo para el tema de lo que es nuestra promoción del día del día ¿ya? Ahí está la promoción de bueno en el mes de abril estamos con promociones ¿no? que abarcan lo que es directamente lo que es directamente las promociones con las marcas Torsen Dajua Clotip Grimax ¿no? y Javit así que contactarse consecutivo bueno entonces vamos a dar inicio a lo que es la presentación y con el tema ¿no? déjenme compartir lo que es la presentación ahí está ¿no? VgCore comprometidos con su éxito ¿no? vamos a ver el tema de Wi-Fi Bench para la línea con la marca Tepeli bien en algún momento lo habíamos visto con Mercosys así que ahora lo vamos a ver con Tepeli ¿sí? ahí están mis contactos por el tema del correo y el teléfono para las consultas técnicas ¿listo? entonces vamos a ir a ver unos conceptos básicos de lo que es la red ¿no? muchos ya conocen la parte cableada de lo que es la red de SLAN o las WAN ¿no? pero en este caso por las redes inalámbricas estaríamos con la unidad ¿no? que es un término utilizado actualmente para definirnos una red que no está conectada mediante cables ¿no? la erupción del tema de la tecnología inalámbrica ha adaptado a los usuarios de inmensas posibilidades ¿no? nosotros podemos conectarnos en cualquier lugar con una red inalámbrica Wi-Fi y obviamente con anchos de bandas mucho más altos que en algunos casos que el cableado ¿no? incluso mucho más altos que los datos ¿no? que pueden llegar presentando las proveedoras ¿no? entonces el local network de la parte del sector de WLAN es decir de la red área local inalámbrica tiene mucha una diferencia con la red de área local en la que ya tenemos un intercambio de datos de ordenadores o equipos dispositivos que se conectan a internet a través de ondas electromagnéticas y a través del área sin un medio físico sin un medio de transmisión sin una línea de transmisión ya sea de cobre aluminio ¿no? ninguna de estas líneas de transmisión todo se realiza por ondas electromagnéticas ¿no? ese es el tema el concepto de Wi-Fi ¿ya? en lo que vamos a ir a ver porque estamos utilizando el el tema del aire ¿no? la esencia de la WLAN es crear una red de área local con un determinado número de dispositivos que se conectan directamente a un sector o a un punto de acceso ¿no? como nos llaman en los routers los AP ¿ya? en un momento vamos a referirnos a hablar de las WLAN de las conexiones que se dan entre GSM 3G, 4G 2G 3.5G 3.75 o 5G ya que estamos hablando obviamente de redes de WLAN y no de redes de B2D1 ¿no? las redes de WLAN proporcionan acceso a internet como cualquier otra red a través de un computador y exactamente igual que una a través de una puerta de enlace protegida con computador pero no que en definitiva es la red interna de la internet ¿ya? pero también podemos crear una WLAN con nuestro propio smartphone ahora ya nosotros podemos compartir lo que es podemos ir con un punto de acceso nosotros para un laptop ¿no? a través de nuestro chip con un modem con el celular también y podemos dar internet a lo que es otros dispositivos obviamente estamos limitados en lo que podría ser el ancho de la banda porque lo estamos recibiendo y estamos transmitiendo pero si podríamos tener acceso a internet ¿no? si podríamos tener acceso a internet como un modo AP con el celular ¿no? y en todo caso existe también la aplicación o la función de Wifi Direct que esto nos suministra obviamente la luz de cobertura de Wifi con otros equipos obviamente esto también se asigna IPs como una manera de red o cableada también tenemos asignación de IP de manera inalámbrica ¿ya? recuerden que las IPs no pueden reproducir ni podemos tener un IP en varios dispositivos es único la dirección IP ¿ya? nos vamos a ir a lo que son los conceptos de Wifi estamos en los conceptos de transmisiones inalámbricas ¿no? mientras que la abuela no utiliza un medio físico para conectarlos a su red interna una red LAN se sirve de un cable normalmente de partes lanzadas o de fibra óptica ¿no? y esto es conectado a los dispositivos entonces ya desde mucho antes se ha estado gestionando estos tipos de conexiones del 802.11 y 802 que son protocolos de comunicación estamos hablando de variantes que son estándares que se adecúan a el ancho de banda el tipo de señal y los canales que nos pueden dar ya estábamos hablando de los 2.4 GHz y los 5 GHz estamos hablando en los dos ¿ya? ahí está ¿no? otra diferencia importante es que se adecúan estando que define cada tipo de conexión en el caso del LAN hablamos del 802.3 X y sus variantes ¿no? mientras que en la ULAN debemos definir el 802.11 también con sus variantes esto provoca por ejemplo que las tramas o paquetes sean diferentes debido al tipo de medios de transmisión ¿no? entonces en uno podríamos transmitir en diferentes frecuencias y diferentes canales ¿no? y a diferente ancho de banda que es lo que indicamos ¿no? no existe ningún impedimento para que una ULAN ni una ULAN se conecten de hecho obviamente forman de la misma red nosotros al tener un router por ejemplo vamos a hablar de Lujaris por ejemplo de Tigo que son routers que si bien no tienen antenas porque eso no es sinónimo de que se puede de que es inalámbrico si bien no tienen antenas si hay la transmisión inalámbrica de internet pero con una baja potencia ¿no? pueden tener unas antenas de 2.5 decibeles no son como los rompemuros de Teppelin que manejamos los 941 que en total con sus tres antenas manejamos 9 dBis ¿no? es casi un watt de potencia ¿ya? entonces los Hages de Tigo o los de Huawei Dentel ¿no? el último que ha salido de Huawei Dentel por ejemplo los routers proveedores de internet no tienen sus antenas pero de igual como están inalámbrico más tienen la conexión de puertos como routers pero se pueden hay extensores o se puede poner un router más pequeñito de cobertura inalámbrica que nos dé mayor cobertura en el hogar en la oficina ¿ya? entonces seguimos trabajando de la mano en la LAN con la rueda ¿ya? entonces por tanto podemos compartir archivos sin problemas en la PC cada uno por la Tigo de Huawei ¿no? en sus transferencias a inicios por ejemplo antes de que se expanda hasta el tema de los smartphones la transferencia de archivos se ha realizado por las frecuencias ¿no? por infrarrojos una imagen un GIF se ha realizado por infrarrojos luego se ha realizado por el tema de YouTube ¿no? luego se ha realizado por el tema de Wi-Fi y ahora podríamos transferir archivos solamente con la conexión de internet y ya ¿no? algunos aplicativos hay que solamente que estén en la misma red y se puede transferir toda la cantidad de archivos que sean ¿no? fotografías imágenes videos audio se puede transferir entonces la tecnología de Wi-Fi nos ha mejorado la experiencia en el tema de compartir internet y compartir información ¿ya? entonces los routers con cobertura inalámbrica obviamente son dispositivos que amplían la red ¿no? y todos los asignados con IP ¿ya? como les comentaba ¿no? la IP tiene que ser obviamente diferente entre todos los equipos conectados en la misma red ¿no? ya se puede crear redes anexas ¿no? redes como redes limitadas una subred por ejemplo ¿no? en la que podemos limitar la red inalámbrica podríamos indicar que la red limitada solo sea 2 megas la red de invitados solo sea para 5 participantes ¿no? y funciones de un horario a tal hora ¿no? es algunas empresas que le dan a crear esta red de invitados y está limitado ¿no? por su velocidad por un mega un mega más o menos dos megas ¿no? es limitada su velocidad y también el tiempo ¿no? por ejemplo si vamos a irnos a los que son los modem usb con chip con cobertura inalámbrica obviamente los hay en el Pumacatar y en el teleférico y están limitadas a 15 minutos de conexión por usuario ¿no? se registra lo que es la manera se registra lo que es la IP del equipo y una vez registrado esto solo le acceden 15 ¿no? tienes que salir y luego volver a ingresar o posiblemente ingresar otro día o después de una hora y tranquilamente puedes volver a conectar entonces eso es crear una subred ¿no? una subred inalámbrica de invitados los cuales les vamos a dar límites ¿ya? o también podemos no darle límites eso ya es dependiente del usuario la vida no está está muy bien pero consideramos que no es un tema de tratar ¿no? ya que estamos entrando en centros de amigas de ámbito local entonces serían versiones estándares como la i8211 y conocer sus diferentes características y aportes en la versión ¿no? ahí les hablaba de los de los tipos de estándares que se manejan en las frecuencias inalámbricas y esas son las 802.11 A, B y K ¿no? los estándares considerados en indicadores de canales y frecuencias por donde se conectarán los de la guía con la 802.11 A tenemos en las bandas de 5 GHz 20 MHz y 2.4 GHz ¿no? los dos más utilizados como general menos en la zona de Europa ¿no? hay que recalcar que las frecuencias que se utiliza en el 5 G en América y frente a las frecuencias que se utiliza 5 G en Europa son muy diferentes los canales son más cortos bueno en Europa podríamos usar hasta 8 canales 4 canales dependiendo y en Estados Unidos estamos llegando bueno en la parte americana o en los estándares americanos tendríamos llegando a usar hasta 13 canales en los 5 GHz ¿cuál es más completo? obviamente llegamos el estándar americano ¿no? que se adecua más a las normas de nuestra las características de equipos que llegan aquí a Bolivia son más para el estándar americano en algunos casos llegan equipos que son para el estándar europeo entonces nos vamos a limitar con las bandas no todos los equipos celulares tienen toda la banda abierta de los 5 GHz lo vamos a hablar más adelante pero solo algunos tienen los 4 canales otros tienen los 13 canales entonces hay que tomar en cuenta ¿no? los dispositivos de Xiaomi por ejemplo algunos otros routers vienen identificados con frecuencias más cortas o como la europea entonces son más complicados con los routers pero Tepelin tiene el estándar americano y nos está cubriendo todas las todos los canales ¿ya? incluso en los extensores de rango los más de doble banda los pequeñitos estamos cubriendo con todos los canales ¿sí? entonces el B y el G del estándar de identificadores está operando solamente en la banda 2.4 GHz con 11 canales y los que más utilizan serían el 1 el 11 y el 6 ¿no? ya estamos operando en la frecuencia a un ancho de banda más o menos de 25 MHz ¿ya? entonces a diferencia del otro tenemos 20 MHz como ancho de banda y eso también lo vamos a ver en las en algún momento lo pueden revisar con con sus equipos de rutas de Tepelin tenemos la elección de de las bandas o en todo caso del ancho de banda de 20 MHz y 40 ¿no? en algunos casos de aparte de Tepelin pero es muy raro es muy raro ¿no? la 802.11N estamos con esta visión obviamente empezó a operar en el 2008 aunque se definió en el 2004 la visión de 100.600 en conexiones con máximo de 3x3 antena ¿no? es la forma de centrar las bandas 2.4 y 5 MHz primero en implementar la tecnología MIMO que es múltiples y múltiples salidas esta es esta es su traducción pero la tecnología MIMO se basa en lo que es la lo que es la tecnología lo que es la tecnología para que pueda acceder múltiples equipos conectados al mismo tiempo ¿no? o puedan acceder varios equipos a unas horas sin congestionarse ¿no? y ya más adelante vamos a hablar del MIMO que es una tecnología mucho más superior que el MIMO que esta sí nos llega a repartir todo lo que es el ancho de banda por igual a todos los dispositivos sea pequeño o grande nos reparte por igual es decir distribuimos el ancho de banda para que ninguno se quede sin navegación o podríamos decir que uno está navegando a menos velocidad que el otro entonces tenemos los dos lados MIMO y MIMO ¿no? ahí está ¿no? entonces ahora no le vamos a estar superiocuparados con cada uno pero se pueden echar frecuencias en un punto inlámbrico de mayor cobertura ¿no? con la 802.11 también se llamaba la 802.11 AC que es denominada wifi 5 y fue implementada en el 2014 ¿no? y a día de hoy la mayoría de los aparatos trabajan sobre esta versión los últimos routers yo vamos a decir no estoy hablando de hace de hace años en unos 3 4 años apareció el tema de wifi 6 ya superando lo que es el estándar AC el 802.11 y con mayores velocidades ¿no? pero actualmente todos los dispositivos están trabajando con el wifi 5 los routers normales trabajan con el wifi pero ya tenemos en línea ya tenemos en venta lo que es la tecnología wifi 6 ¿no? en este caso la wifi 5 es una versión que solamente opera en 5 GHz para proporcionar las velocidades de 4.30 en conexiones con una antena uno por uno ¿no? o sea si llegamos a tener más antenas mayor sería nuestra transferencia ¿no? estaríamos llegando a los 4 casi 4 Gbps por cero ¿ya? entonces dependiendo también cuántas antenas tenemos y la tecnología que se va a utilizar ¿no? en uno por uno tres por tres ¿no? entonces incluso llegaríamos a los 7 8 Gbps con 8 antenas ¿no? que hay dispositivos gamer que me dejan wifi 6 de la línea de TP-Link y estos ya llegan a cubrir velocidades mucho más altas ahora ustedes me dirán ¿por qué? o sea tenemos velocidades altas pero el internet no es alto el internet que tenemos en Bolivia podríamos llegar hasta los 100 150 megas 300 megas no podríamos llegar a más ¿no? pero ya de hecho tener estos dispositivos a la mano con ese ancho de cobertura en lo que es la banda y la frecuencia y en el tema de su producción en el tema del funcionamiento en el tema del desarrollo del equipo entonces ya estamos hablando de que va a mejorar sustancialmente lo que es nuestras conexiones no va a ser como un router normal ¿ya? este estándar implementa tecnología Moomimo como les comentaba en el wifi 6 con hasta 8 flujos de datos con ancho de banda de hasta 150 megas ¿no? 160 megas ¿no? esto estamos hablando por canal ¿no? entonces tendríamos que varios canales a ese ancho de banda lo cual nos necesitaría las conexiones más rápidas ¿no? y la X es lo que es el wifi 6 ¿no? o el wifi de sexta generación implementa ya hasta el 2019 2018 empezó a salir con diferentes marcas y diferentes productos americanos empezó allá en América y fue ampliándose en lo que es el estándar a diferentes marcas ¿no? puede ser Google que también saca algunos dispositivos de router ¿no? ya entonces pero nosotros de la línea de interpreting estamos con el MUMIMO ¿no? que utiliza la tecnología OFDMA ¿ya? estos mayores paquetes de datos en una misma trama para que sean enviados al mismo tiempo sin retardos así lo vamos a hacer ¿ya? obviamente mejora la eficiencia lo que es el dato espectral de la red y donde haya conectados gran cantidad de usuarios ¿no? entonces pueden decir ¿hasta cuántos usuarios pueden llegar a soportar? unos Mesh nos adelantamos le dan soportar hasta 100 200 usuarios al mismo tiempo entonces si vamos a hablar por ejemplo de uno que no tiene la tecnología un mínimo pero si es fuerte en cobertura es el C58 de Archer de Teppelin que si bien es doble banda si bien tiene menor cobertura pero no nos llega a concentrar tanta cantidad de usuarios ¿ya? no nos llega a gestionar esa cantidad nos llega a gestionar hasta 20 30 con un ancho de banda de 50 60 70 ya 60 20 ¿no? con ese ancho de banda nos llegaría a cubrir hasta 20 usuarios al mismo tiempo ¿no? pero si no si tenemos un ancho de banda de 10 15 20 megabit por segundo entonces ya nos debería saturar a los 10 usuarios y otros usuarios ¿no? por ejemplo con la tecnología mismo y los routers que están utilizan el wifi 6 nos vienen a administrar todo ese ancho de banda y eso es lo bueno ¿no? bueno hablando un poquito más de lo que es la 802.11x operan sobre las 2.4 y 5 GHz y soportan conexiones de 4x4 y 8x8 ¿no? nos estamos refiriendo a las antenas ¿no? y las transmisiones ya nos dan hasta 11 gigabits por segundo nos dan hasta 11 gigabits por segundo ¿no? en el OFDMDA o en el QAM que sería hasta 1024 que sería 1 giga en ese tipo de transmisión o protocolos de información ¿no? para comprimir lo que es los datos vamos a dar un pequeño resumen entonces de lo que son las bandas de 802 y todos los estándares que hemos visto ¿ya? entonces a ver ahí está ¿no? la H la B la G la N estamos usando velocidades desde 54 ¿no? estamos usando también 11 54 en la G ¿ya? eso es el throughput máximo típico en megabits por segundo ¿ya? número de redes localizadas estamos con 2.4 y 5 7 3 3 14 para el 802 A las frecuencias en 5 GHz recuerden que la IC está en 5 el VIG en 2.4 el N que maneja en el canal 40 MHz es en 5 GHz y el 802 N en 20 MHz está manejando las dos frecuencias ¿no? en 2.4 y 5 GHz que sería una doble banda en radios de cobertura estaríamos con los radios de cobertura más altos en el N que sería para 40 MHz y 20 MHz con 120 MHz ¿ya? ese es el típico ¿no? el interior el exterior obviamente es diferente ahora los radios de cobertura podríamos tomar como como una referencia en esta tabla ¿ya? porque los radios de cobertura van a depender mucho de la estructura del lugar ¿ya? no es lo mismo transmitir o instalar un router inalámbrico de alta potencia en una casa de estructura gruesa ya sea un baseado ya sea una casa de adobe o qué sé yo una casa de varios pisos que instalarla en una casa con campo abierto ¿no? o en campo abierto no es lo mismo ¿no? entonces en una casa con estructura gruesa o de adobe nos limitaríamos y teneríamos la señal inalámbrica ¿no? casi en un 30-40% ¿ya? esto bajo la propia experiencia obviamente ningún caso es igual pero hay que tomarlo de referencia ¿sí? y obviamente si llevamos estos routers a un lugar amplio un lugar libre de obstáculos libre de edificios estructura delgada ¿no? limpia para así decirlo entonces llegaríamos a cubrir hasta los 300-400 metros cuadrados ya un H-C58 nos está llegando a descubrir en teoría en la parte ideal no llega a cubrir hasta los 900 metros cuadrados entonces es posible obviamente en condiciones ideales en condiciones en las cuales no haya mucha estructura ¿no? gruesa o en todo caso interferencia de algún tipo de señales ya entonces a tomar en cuenta esto en las frecuencias o en las normas en los estándares fíjense que la norma en la parte exterior estamos viendo con 802.11 hasta los 300 metros ¿sí? sí se puede ¿no? se puede pero tenemos que ver la estructura y el ambiente ¿ya? mucho depende del ambiente por ejemplo el azulejo el agua rondas ¿no? esas pueden llegar a captar o atrapar la señal y reducir la potencia que le dan a tener ¿ya? entonces hay diferentes tipos de rutas que pueden ir al techo otros de mesas ¿no? pero hay que buscar la manera de dar la mayor cobertura ¿no? también en qué ambientes se puede distribuir esa cobertura hay ambientes que no vamos a necesitar ¿no? entonces tenemos que priorizar ambientes que sí va a utilizar todo el ancho de ando toda la información requerida por el usuario ¿ya? entonces son pequeños resumen de las de las coberturas ya sea interior y exterior para las normas o los estándares de wifi ¿ya? o los estándares que maneja la red de wifi para las conexiones por internet bueno entonces vamos a pasar a los dispositivos wifi mesh de TP-Link para que perdón ¿ya? para que veamos las características ¿no? funcionamiento compatibilidad aplicaciones configuraciones ¿ya? y recuerden que en T-Core nosotros tenemos los decos que son la familia de los mesh o sea los decos para para la venta ¿no? tenemos dos packs y tres packs ¿no? y ya de entrada les digo que los decos se pueden sumar uno tras otro ¿no? si yo me compro dos me compro el otro mes otros dos el otro año otro un hito el otro año unos cuatro entonces todos se pueden sumar dejándose una maña y eso es lo que vamos a ver bien ahí está durante muchos años el wifi en maña se utilizó en áreas como las bases en áreas como las bases de negocios donde las redes seguras eran críticas recientemente el wifi en maña ingresó al mercado de consumo proporcionando a los consumidores acceso a una red wifi segura de alta velocidad y largo alcance ya eso como una introducción y lo que es el sistema mesh la tecnología mesh se invita lo que es la maña ¿por qué maña? vamos a ver pero ya es un sistema maña lo que le dicen si es que no lo vamos así por México decimos maña mesh wifi es un sistema para todo el lugar creado para eliminar las zonas muestras y para ponerse interna inalámbrica con una sola SSID eso tomarlo en cuenta si nosotros tenemos dos routers en casa o tres routers vamos a tener tres diferentes SSID van a tener un router por cada piso y tres diferentes pasamos de una a otra automáticamente el solar va a elegir la señal más fuerte pero en algunos casos no y vamos a tener que hacer el cambio manual o se va a aferrar a la primera señal que encontró ¿no? desde el más bajito entonces nosotros con el sistema maña la wifi mesh podemos tener solo una red wifi es decir solo una red con una SSID y una contraseña así pongamos 20 y 30 decos va a ser solo una contraseña y un nombre de red ¿ya? entonces los sistemas de maña permiten que los servicios de su red tengan multidades más rápidas mayor control y una conexión más confiante ¿no? mientras que los los usuarios tradicionales transmiten wifi desde un solo punto los sistemas mayas tienen múltiples puntos de acceso es verdad cuando nosotros estamos conectando los decos y vamos a ver los modelos más rápidamente CADECO es un router y lo vamos a ver así es como un router que va a dar cobertura de internet inalámbrica y también va a dar cobertura de internet cabreada ¿no? ustedes me dirán pero el equipo también tiene puertos sí tiene dos puertos para una conexión cabreada es decir yo con mi mesh que solo está alimentada por 5 o 12 voltios ¿no? me conecto con un CAD y llego con mi laptop que tiene una velocidad más directa para conectar el cable y ya tengo una conexión directa a mi mesh ¿no? entonces tenemos la parte cableada también para nuestro mesh y tenemos la parte inalámbrica cuando una unidad se conecta al modem esta unidad se convierte en el centro principal las otras unidades se llaman nodos o por el nivel de maestro y esclavos ¿no? capturarán y transmitirán la señal y el resultado es una red inalámbrica eficiente que proporciona una señal potente sin ¿no? una señal potente sin importar donde nos encontremos ¿ya? entonces ¿qué nos quiere decir? que nosotros de todos los mesh que vamos a tener o los decos en este caso ¿no? la parte pelina llamamos deco pero la tecnología es la mesh los decos todos los decos que tengamos solo uno va a ir conectado a nuestra red inalámbrica es decir solo uno va a ir conectado de manera cableada hasta nuestro router hasta nuestra ISP o puede ir también conectado hasta un switch o puede ir conectado a un switch de pared un puerto de J ¿no? pero uno tiene que ir de manera cableada hasta el ISP que nosotros hayamos gozado en TEL TIGO ACCESS no sé si hay un montón entonces solo uno tiene que ir los demás todos van a ser de forma inalámbrica y obviamente hay que respetar distancias ¿no? tenemos las condiciones de los equipos decos hay que respetar algunas distancias pero nos da un buen rango de cobertura así nosotros mientras más equipo pongamos en malla más cobertura vamos a tener ¿ya? entonces el mesh o el deco de TEPRIN está diseñado para personas que viven en hogares con una cobertura de wifi débil o incompleta ¿no? así como para personas que desean un sistema de wifi sencillo y fácil de configurar porque eso también lo podemos hacer mediante el celular mediante la aplicación AppTether o app o deco de TEPRIN podemos configurar nuestros decos ¿ya? elegir que persona se conecta y bloquear a la persona que no que página bloquearla nosotros tenemos el acceso a nuestros decos desde el celular configuración es la más sencilla solo uno que esté a la red y los demás se van a conectar automáticamente los tradicionales tienen un alcance limitado obviamente los routers normales a menudo no pueden cubrir completamente casas de varios pisos o grandes si viven en una casa de 3.000 pies cuadrados de 2 pisos o más las paredes de ladrilla interior o un diseño inusual entonces se vencerá con unos decos con los ajustadores de maya también se presenta una gran opción para las personas que están interesadas de un importante sistema wifi que no quieren lidiar con el tema que no quieren lidiar con el tema del cabreado ¿no? o la configuración al instalarse ¿ya? el sistema dado que la malla el sistema funciona como una sola red también es excelente opción para personas que pusieron extensores de rango y no quieren cambiar entre redes mientras se muevan hacia abajo o hacia abajo ¿no? eso es lo que prácticamente es el wifi en maya ¿ya? entonces no nos permite cambiar de una necesidad a otra en el mismo edificio en el mismo piso en la misma vivienda porque solo hay una SSID así tengamos varios decos solo hay una SSID ¿ya? y los extensores de rango recuerden ya sea entrepeninos modelos ERE305 ERE205 repiten lo que es la SSID del del ISP principal y la misma contrasen entonces podríamos ampliar estos decos con los extensores de rango ya para adherirnos más a las zonas muertas ¿no? a las zonas esquinas podría ser cocina baño podría ser sótano ¿no? necesitaríamos con los extensores de rango conectados a nuestro deco de manera inalámbrica como repetidor para que estos ya tengamos una cobertura más vivita ¿no? y eso es lo que nos está tratando de decir que podemos acceder con nuestros extensores de rango ahí está ¿no? de manera tradicional de manera tradicional estamos viendo cómo van nuestros routers ya les comentaba pero diríjense acá en el gráfico tenemos un router normal en la parte de abajo en la parte del subsuelo o podríamos llamarlo podríamos llamarlo sótano ¿no? en algunos casos o la sala por ejemplo tenemos un router principal y este está dando cobertura a un repetidor entonces le damos pues se encuentra la cocina y este le está dando una cobertura también a otro repetidor que se encuentra casi en el centro de servicios de los dos ya y aquí tenemos tres redes wifi tres diferentes redes si usamos un extensor de rango incluso algunos extensores de rango podemos llegar a cambiar lo que es la SACID para identificar bien en qué redes estamos conectados y esta es la podríamos decir el componente tradicional ¿no? un sistema tradicional con los routers normales ya y eso se hacía se hacía ¿no? se manejaba este tipo de tecnología uno quería más cobertura y le ponía más rutas ¿no? que era uno más grande un router más grande de mayor cobertura y que los extensores de rango para cubrir otras áreas y se hacía ¿no? fíjense fíjense en la misma estructura misma casa el decomalla ¿ya? entonces mi decomalla en la parte de abajo está conectada al internet con un cable en la parte de la cocina está repitiendo la misma señal y en la parte de los dormitorios también la misma señal es decir el mismo wifi fíjense que la cobertura los lóbulos de cobertura que llevamos en el anterior son independientes ¿por qué? porque son redes diferentes ¿no? en el tradicional son redes independientes y por tanto los lóbulos de cobertura también son independientes ¿ya? pero en el en el maña tenemos solo un lóbulo de cobertura porque todo es estadounidense es decir ese paso desde un router a otro router dentro de la misma de SSID no se va a notar ¿no? en teoría no se va a notar entonces estaría nuestro decomalla trabajando con un mismo router para toda la casa entonces de eso tratan nuestros sistemas mayas de co de eso se trata el sistema mesh de TPD ¿no? obviamente ya lo hemos recalcado muchas veces los 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 tradicionales vienen con un rango limitado tienen una SSID diferente y obviamente el tema del extensor de rango puede ayudar con este programa pero los extensor de rango sacrifican la velocidad por la conectividad es decir si nosotros conectamos extensores de rango vamos a tener mayor conectividad en la casa mayor acceso a conectarnos pero la velocidad va a ser distribuida más corta no se va no se va no va a ser todos por igual ¿ya? entonces MyWiFi te ofrece obviamente ambos ¿no? te ofrece conectividad por cobertura y velocidad ¿no? para que puedas experimentar velocidades potentes y conectadas de largo alcance ¿no? como les dije podemos añadir los decos que ustedes se quieran 20 30 40 decos se pueden añadir solamente ampliar ¿dónde se han implementado estos decos con mucha con mucha satisfacción para el cliente han sido en en lo que es hoteles en los hoteles ¿no? y como tiene un puerto RJ esto se puede cablear para cada piso y directamente o para los dispositivos de de pared se puede calear desde ahí y conectarlo a una tele y ya tienen wifi y tienen cable ¿no? entonces en los hoteles se ha hecho mayor uso de nuestros sistemas en hospitales también se han visto ¿ya? los retadores wifi en el maile podemos emitir al inicio de sesión en una nueva red cada vez que subas o bajemos las escaleras o cambiamos de piso o cambiamos el sitio o cambiamos el sitio ¿no? y para no ser conectados a una sola red sólida sin importar donde se encuentre la tecnología de malla es inteligente intuitiva lo que le permite permanecer en línea incluso si falla uno de sus nodos de malla si falla un nodo y estamos cerca del nodo nuestro equipo se va a seguir conectando al nodo de arriba o al nodo de abajo o al nodo de al lado ¿por qué? porque estamos en una misma wifi es decir tendrían que caer todos para que el sistema wifi que usted está conectado caiga ¿no? pero en este caso caerá uno por un tema de energía o puede ser por un tema de alguna sincronización ¿no? puede caer uno pero no caería entonces seguiríamos conectados nosotros en nuestra red wifi otro de los beneficios es el insultador malla podemos obtener una conexión potente y estable sin importar donde nos encontremos en el hogar pues el trabajo ¿no? de vida cada nodo de malla se suma a la señal de otros puede obtener un potente wifi ya sea que es en la parte inferior o en la parte inferior la mayor parte de los motores de malla en el mercado hoy en día viene con una administración de red fácil que tenemos la conexión o configuración y programación a través de la aplicación lo que les permite alternar la configuración de la red verificar velocidades y aplicar control parental ¿no? control parental ya en el momento con la presentación del bilingo vimos y es el tema de acceder o limitar algunas páginas o algunos accesos o ancho de banda podríamos ponerlo así horarios a ciertos miembros de la familia ¿ya? o algún miembro o tal o una persona ¿no? entonces eso vamos a hacer con los control parental y lo podemos manejar desde la aplicación así que también incluye eso nuestros decos de intermedio ¿no? 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 a este otro beneficio algunos doctores de Mali como TAPELIN DECO 99 plus son tan avanzadas que pueden funcionar como un asentador wifi concentrador inteligente conectando sus dispositivos CPU bluetooth y wifi permitiendo administrar todos los dispositivos inteligentes a través de la aplicación DECO entonces los últimos vamos a decir los DECO los plus ya vienen con la tecnología CIGVIL ¿qué es la tecnología CIGVIL? que nosotros es manejar un hub para otros dispositivos smart como controlar la luz controlar la electricidad ¿no? puede ser la ventilación ¿no? dispositivos smart y obviamente son dispositivos inteligentes que los DECO ya lo incluyen como un hub dentro de su estructura ¿no? entonces es beneficioso también en la parte de dispositivos inteligentes bueno el wifi en Maya funciona mediante el uso de dos o más dispositivos nodos ¿no? para crear un wifi en Maya uno está conectado a un modelo de internet al ISP que les dije al ISP de su de su elección pero es Intel Tigo Access Sirio y debe haber otros ¿no? recuerden que cada ISP o router o internet tiene al menos dos puertos LAN para una conexión cableada de internet incluso si nosotros llegábamos a usar dos televisores en Intel por ejemplo con el paquete de del internet y más cable no solo harían dos puertos ¿no? si llegamos a tres televisores no solo harían un puerto y aún en ese caso si tenemos tres puertos usados con tres televisores un puerto libre este podría ir a nuestro lector si nosotros si nosotros queremos llevar una cámara como tenemos trabajo que se conectan por el del 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 tendríamos que poner un switch lo cual no nos limita ¿no? entonces tenemos varias soluciones y siempre un cable va a ir conectado a nuestro deco ¿ya? entonces no es difícil lo que es la conexión ¿ya? hay diferencia de otros resultadores tradicionales estos nodos son parte de la misma red y comparten la misma ssid y contencen ¿no? esto hace que configurar y descargar su red de media sea fácil ¿no? estos nodos son importantes para la entrega eficiente de wifi ya que cada nodo sirve como una cadena de margarita ¿no? para otros nodos del sistema incluso los nodos que están más lejos del resultador aún pueden entregar una señal fuerte ¿no? los nodos pueden comunicarse entre sí para determinar la banda más rápida para sus efectivos y desviar el tráfico en caso de que falle un nodo ¿no? tienen ese tipo de funcionamiento ¿no? la parte importante es la cadena de margarita ¿no? es que todos los nodos se unen a uno ¿no? es decir estamos conectados a un nodo del cable a dos red pero todos entre sí y cada uno con los otros están formando una red grande ¿no? una red de margen pero eso es decir que no quiere que uno se cae y todo se cae ¿no? uno se cae y se desvía el tráfico hasta el siguiente nodo más cercano con más potencia a su dispositivo ¿ya? de esa forma trabajan nuestros nodos ahí está el internet conectado a nuestro deco la tecnología de internet para varios dispositivos y también internet para dispositivos móviles inalámbricos o el tema de lo que es el tema de lo que es Televisores Smart por ejemplo ¿no? que algunos ya llegan en 2.4 y 5 GHz la mayoría de los en 2.4 pero ya en 5 GHz podemos navegar mucho más rápido no voy a decir que Televisores están en 5 GHz pero obviamente es una velocidad más rápida ¿cuál es la desventaja de los 5 GHz? es que si tenemos mayor velocidad tenemos menor cobertura en 2.4 tenemos más cobertura pero no y no se debe a que es el tema de la que es el protocolo Wi-Fi de 2.4 ¿no? sino que se debe a que la red de Wi-Fi está completamente saturada ¿no? si nosotros tenemos la opción y queremos mayores velocidades sin interferencia en un domicilio o en una oficina tratemos de elegir la red de 5 GHz obviamente para aprovechar al máximo esta red de 5 GHz todos los dispositivos tienen que trabajar en 5 GHz ya sea los modos de computador ya sea el computador ya sea los adaptadores las tarjetas de Wi-Fi los celulares o sea para crear una red mucho más rápida ¿no? entonces tienen que estar dentro de lo que es los 5 GHz muy diferente de 5 GHz y de 5G la 5G ya es una tecnología móvil para los SIMS y 5 GHz no estamos hablando de una frecuencia de Wi-Fi ¿ok? veamos un poquito la compatibilidad de nuestros equipos ahí tengo el modelo Deco M5 tengo el Deco 4R el Deco 9-3 tenemos el Deco 9-9 Plus tenemos el Deco M4R ¿no? el Deco P7 el Plus que también se conecta por el tamaño del USB ¿no? y todos son perdón todos son compatibles ¿ya? todos son compatibles entre sí incluso de los Decos P7 que tienen Powerline es decir estos Decos se conectan a través del cabreado eléctrico y asimismo transmiten velocidades en frecuencias de 2.45 GHz por el cableado eléctrico y también por el por la red inaláutica se llaman los Decos Powerline ¿no? hay los dispositivos Powerline de Tepelin también existen ¿ya? pero son ciertas características técnicas que también deben cumplir los Powerline ¿sí? no solamente a cualquier red conectada fíjense que en un Powerline para utilizar nosotros el cableado eléctrico y volverlo el cableado de red de datos tienen que haber ciertas condiciones y esas son cobre puro ¿no? tenemos que evitar el mayor paso de empalmes por ejemplo que en la mayoría de las casas o instalaciones que se hacen hay empalmes en cada punto ¿no? térmicos también hay que evitar si vamos a crear una red local eléctrica ¿no? tienen que haber los térmicos en algunos casos por ejemplo ponen 3 4 térmicos cada uno por cada departamento business entonces tienen sus condiciones los decos y hay que y hay que seguir las condiciones que tienen para aprovechar el máximo ¿no? y lo mismo pasa con nuestros decos Powerline ¿no? ya ahí nos vamos a esta Maya versus repetidores ¿no? los repetidores si bien vienen a ser parte de lo que son los sistemas Maya común extensores de zona muerta vienen a trabajar lo que es de la mano ¿no? pareciera que tienen la misma funcionalidad ya hemos descalcado en que son diferentes ACIDs tienen diferentes amplias de cobertura y hay diferencias clave que obviamente los separan ¿no? los dispositivos Wi-Fi en Maya vienen con protocolos de roaming para mantener en la misma red las tecnologías de Maya como autocorrección y en su tratamiento adaptativo para mantener estable tu red ¿no? eso que quiere decir que lo que es se va a adaptar a lo que nuestros dispositivos móviles requeran ¿ya? los extensores de rango requieren que inicie sesión en una nueva red manualmente para mantener una conexión sólida una vez que esté lo suficientemente lejos de su router es decir nuestros extensores de rango si nos alejamos va a bajar la señal y nos va a pedir que volvamos a ingresar ¿no? y nuestro extensor de rango si se aleja de nuestro router principal nos va a pedir que volvamos a programar o se va a empezar a parpadear y nos va a cerrar el internet cada cierto momento ¿no? ¿por qué? porque está muy lejos del principal no es muy diferente el cableado pero con cable no pasa eso obviamente ¿por qué? estamos llegando con cable pero si tenemos la cobertura inalámbrica como consejo siempre si van a hacer un repetidor o un extensor de rango que se va a instalar tiene que ser en un punto medio y mejor si hay visibilidad con el router si tenemos visibilidad con el router la línea de vista con el router mucho mejor ¿ya? tratemos de evitar muros si es que queremos alterar el rango y si hay la parte del cableado pues ya lo tiene más fácil ¿no? el cable va a transmitir sí o sí lo que es el internet y a partir de nuestro extensor de rango ya vamos a tener mayor cobertura obviamente el parte del cableado vamos a decirlo no tan estético pero si nos ayuda a tener mayor velocidad y mayor cobertura si es que vamos a ponerlo ¿ya? bien la mayoría de los extensores de alcance se configuran en diferentes redes pero con las redes de malla no hay otras redes que se preocupen ¿no? si bien cada nodo de malla funciona como su propio consultador los extensores de rango simplemente duplican la señal original de ruta de rango ¿no? 9 mallas más rápido y entrega una señal más eficiente que un extensor de rango ¿no? ahí está malla versus repetidor malla versus repetidor en la misma definición que teníamos ¿no? fíjense el extensor 1 tiene mayor cobertura y el ruta baja cobertura el extensor 2 baja cobertura ¿no? lo más bajito entonces con el sistema de malla tenemos toda una cobertura un mismo lóbulo de relación para toda la casa ¿ya? entonces tenemos funciones principales de nuestro sistema de malla ¿no? un nombre una contraseña MeshWiFi le permite iniciar sesiones en su red con un solo nombre de red y una contraseña para recibir sin interrupciones en toda la casa ¿qué otra función tenemos? Ramin sin interrupciones ¿no? le permite permanecer conectada a su red sin importar donde vaya en su bar cambiar de un nodo de un malla es más sencilla ¿no? y el equipo sigue transmitiendo adaptativo lo que habíamos hablado ¿no? dos mallas adaptativo para elegir automáticamente la mejor configuración y banda para sus datos es decir le van a reconocer un dispositivo y le van a dar la mejor configuración ¿no? dependiendo de las velocidades que tenga luego tendríamos la autocuración ¿no? en el caso de que uno de sus nodos wifi de malla se caiga su red wifi se dirigirá directamente a los datos para asegurarse que permanezca en línea pero no tendríamos el tema de que se ha cortado el wifi ¿no? por más de que un nodo se caiga no estaríamos conectados a menos que estemos muy lejos del nodo y ahí tenemos una comparativa de lo que son nuestros decos de TP-Link con NetOrbi y Google Wi-Fi que son vamos a ponerlas ahí como routers americanos que van que dan las empresas grandes ¿no? entonces manejamos las tres bandas 1.2.4 gigas 5 gigahertz y 5 gigahertz 2 ¿no? es decir dos bandas en 5 gigahertz y cada banda por 4 o 5 canales ¿ya? protocolo mesh no utiliza el 802 KVR y mi gente fíjense que el wifi y el Orbi no utiliza ¿no? tenemos el roaming sí en el deco no tenemos el wifi el adaptativo el APS que son las selecciones de par pero tramas adaptativos tenemos tenemos la tecnología mesh tenemos lo que es el punto AP de acceso para cada router es decir cada uno y tenemos también el reconocimiento el auto reconocimiento o auto corrección ¿ya? bueno entonces eso es una pequeña lo que es el funcionamiento de la tecnología mesh lo que es los protocolos las normas de la tecnología mesh y lo que es los equipos ¿no? ahora vamos a ir a la configuración pero antes vamos a pasar a lo que son algunas preguntas que tenemos para acá y a ver nos dice nuestro compañero Javier Rodríguez ¿en los dispositivos que cumplen la función de repetidor de una red Wi-Fi esta red de repetidor puede tener el mismo nombre de la red inicial ya ¿no? entonces los dispositivos que cumplen la función de repetidor y vamos a usar un equipo por ejemplo un 841 el mismo nombre de la red inicial puede tener ¿ya? podemos mantener el mismo nombre de nuestro de nuestro proveedor Tigo por ejemplo ¿no? un Harris del proveedor Tigo nosotros podemos tener el mismo nombre va a ser Tigo 1 entonces nuestro repetidor 841 sin cableado va a tener Tigo 1 ¿podemos cambiar? sí para denotar podemos pero algo que se va a mantener y va a ser fijo si vamos a usar el modo repetidor en cualquiera de nuestros equipos Tepelin es la contraseña la contraseña no podemos cambiar por ningún motivo ¿ok? si lo vamos a usar en modo repetidor ahora es muy diferente usar el modo AP modo router ahí sí nosotros podemos cambiar la contraseña pero si lo usamos en modo repetidor si o si mantenemos la contraseña y podríamos variar lo que es el nombre es un par de de CTOS con el equipo pero se puede cambiar ¿ya? también lo pueden mantener en algunos casos por ejemplo algunos clientes han llegado a hacer este tipo de configuración manteniendo el nombre pero ya no sabían en qué red estaban conectados entonces es como un router tradicional a funcionamiento pero estaríamos separando lo que es los dos routers con diferente nombre pero en modo repetidor y así sabríamos en qué router estamos ¿no? en qué equipo estamos conectados como les digo el solar tiene que hacer este intercambio tiene que adaptarse a la potencia de señal más fuerte del router o del repetidor y tiene que hacer ese cambio automáticamente pero a veces no lo hace y no lo van a ver y si lo hace porque está con el mismo nombre entonces ya es una decisión pero sí si mantenemos si podemos cumplir la función del router con el mismo nombre ¿ya? me dice hola nuestro presidente Denis Jai Meredia Vargas pregunta ¿no? hola ¿se puede combinar el router de un proveedor de internet con un TPM de tres antenas? voy a ampliar esta pregunta corta aquí nada para no ver ya nos dice ¿no? se puede combinar el router y el de ISP con un TPM de tres antenas y deco mesh si vamos a combinar un TPM de tres antenas usted puede referirse al 841 941 o al C58 con de tres antenas o tenemos otro nuevo blanco si nos vamos a combinar este de tres antenas con el proveedor de internet sería a través de un cable o un sensor pero nuestros deco mesh se tienen que conectar a uno de estos dos de forma cableada ya sea al de tres antenas o ya sea al principal ¿no? cualquiera de los dos tiene que ser de forma cableada y de esa forma tendríamos una combinación pero aquí ya tendríamos si vamos a mantener el wifi del proveedor de internet va a ser la vamos a tener una sola señal una sola SSI dos SSI ¿ya? si vamos a mantener el wifi de nuestro router de tres antenas vamos a tener tres SSI si vamos a apagar el wifi de nuestro equipo de repetidor bueno en todo caso de nuestros tres antenas y nuestro proveedor de internet vamos a tener una SSI que sería nuestros deco mesh y conectados a través de cable LAN con nuestro sitio principal entonces no hay esa combinación entre los tres y una misma SSI solo entre decos puede haber la misma SSI por eso les recomiendo ¿no? conectar el deco directamente al proveedor de internet y pueden en algún caso anular el proveedor de internet o si el proveedor de internet puede ser solo de cobertura en esa parte y toda la casa puede dar la cobertura del SSI de los decos ¿ya? entonces cualquiera de las dos asociamos o pueden apagar lo que es el wifi del proveedor de internet solamente tener la señal del deco es otra opción ¿no? pero con una sola SSID a todos los equipos no se puede ¿ya? ya otra consulta de Fernando Torres disculpe alguna vez si se ha hablado desde un nodo a otro nodo y no me reconoce tuve que tener el informe en el ámbito para que funcione vamos a ver aquí no me deja ¿por qué puede suceder esto? ya la conexión entre dos nodos generalmente se hace por programación del celular ¿no? y tienen que fail el sistema de la conexión ¿no? hay un botoncito que se fail y se conectan de manera inalámbrica su función principal es conectarse de manera inalámbrica en algunos casos ellos manejan esta función principal o esta este orden principal como inalámbrico la red principal de conexión tenemos un cableado pero ellos van a acceder por la red principal de conexión ¿ya? usted quería hacer un cableado de un punto a otro pero la la función que ellos lo ejercen como principal es la inalámbrica entonces para que ellos estén conectados por internet tiene que ser primero de manera inalámbrica es muy raro que el caso de un puerto a otro puerto no funcione pese a que ellos manejan los puertos R y J como una extracción la única explicación que puede ser es revisar el tema del cableado tal vez un puerto tal vez un protocolo de conversión mantener las características de un modo con el otro en el puerto de salida entonces eso hay que revisar ¿no? ¿cada nodo adquiere un IP diferente? sí cada nodo adquiere un IP diferente para la conexión ¿ya? luego tenemos los 941 ¿se puede confiar con un mesh? no 941 ya son routers tradicionales y no nos podemos confiar o sea no podríamos hacer una malla de pur 941 a menos que sea por modo repetidor como les dije el modo repetidor casi es un 40% que se pierde en este modo entonces no nos convendría por el tema distancia y por el tema de ancho si cambiamos en el nodo en el nodo 1 el SCID y la clave automática en el nodo 2 cambia por la nueva configuración eso nos pregunta Juan Manuel Luis Fernández ¿no? si cambiamos en el nodo 1 el SCID y la clave automáticamente en el nodo 2 cambia por la nueva configuración nos pregunta ¿no? no entiendo esa pregunta pero si no él nos está refiriendo al tema de que queremos cambiar en el nodo principal y a los otros nodos van a cambiar es decir usted cambia el nombre no hay nodo 1 ni nodo 2 ¿ya? usted cambia el nombre de la SCID de toda la malla entonces o de un nodo o al nodo que está accediendo con la laptop o con la aplicación que cambia con la aplicación el nombre del SCID todos los nodos cambian así nos vamos a referir a eso todos los nodos cambian y toda la contraseña cambia pero a nosotros cambiar el SCID y cambiar la contraseña tenemos que volver a emparejarlos con nuestros equipos esto por seguridad puede que en algún tema de de sincronización se una ¿no? pero tiene que estar emparejado es decir si nos vamos a dar algún cambio tenemos que volver a emparejar los dispositivos con el nodo principal que está con cable sí o sí ya no es automáticamente que todo tenemos que emparejarlo en algún caso como les digo de sincronización puede que se adapte al primer nodo pero es mejor hacerlo de manera manual y asegurarnos de que nuestros nodos están configurados con el nuevo cambio que se ha hecho ¿ya? no buenos días es posible tener dos más de dos SCIDs en un Mesh y limitar la velocidad entre los SCIDs no se maneja una sola SCID hay routers que llegamos a tener con cuatro y cinco SCIDs pero son routers de mayor de mayor podríamos decir de nivel avanzado ¿no? de gama alta podríamos decir ¿no? que manejamos tres, cuatro SCIDs pero en los Wi-Fi Mesh manejamos solo una SCID y es la función principal del Mesh ¿no? tener solo una SCID ¿ya? 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 bueno entonces continuamos con la programación para lo que es nuestros decos ¿no? ¿cómo configurar un sistema Mesh para armar y utilizando los equipos decos de TPG en algún momento en algún momento estuvimos hablando de la aplicación deco y eso lo vamos a ver ahora ahí está ¿no? más bueno conectar la fuente de energía a nuestros decos ¿no? obviamente y esperar que el LED parpadee en azul en parpadeo azul le estamos dando un modo stand-by para realizar la configuración luego pasamos al amarillo que nos está dando que está inicializando nuestro equipo y el azul para indicar que está listo para configurar ¿qué es configurar? es decir añadir otro deco o configurar de raíz a nuestro deco con el cable de raíz si la luz azul de tu deco no está parpadeando presionamos el botón para reiniciar nuestro deco ¿no? tiene que estar en azul para configurar recuerden y tiene que estar parpadeado si se mantiene estable es como si yo hubiera grabado una conexión anterior y ya está con esa conexión entonces se reseteó para que empiece a parpadear finalmente los decos en la parte de abajo va a ser una masiquita para el deco o puede haber un botón para el deco paso 2 debemos conectarlo a internet ¿no? tenemos dos formas de conectarlo puede ser de un router y otro punto de acceso ¿no? el deco m4 puede ser para un router o para un punto de acceso y seleccionamos el modo de configuración ¿no? tenemos que conectarlo fíjense que está aquí conectado directamente a un router que sería en todo caso nuestro proveedor de internet el primer gráfico y en el segundo está conectado a un router que sería como un punto de acceso que también nos da internet inalámbrico internet cable ¿no? ahí está nuestro modo router y vamos a conectar nuestro cable ¿no? pero tenemos que hacer para que esto lo ajuste apagamos el módem de nuestro proveedor y conectamos el cable de internet del módem y conectamos al otro lado en uno de los dos puertos del deco y encendemos el módem es decir apagamos nuestro proveedor de internet conectamos nuestro cable de nuestro deco y lo volvemos a encender en nuestro proveedor de internet esto va a hacer que se ajuste de manera automática lo que es la red la red LAN para nuestro equipo de deco y ahí estamos con la conexión ¿no? ahí está nuestro deco lo estamos conectando de manera directa hasta nuestro router principal directo ¿no? conectamos el deco al router primero conectamos el cable de internet y luego en el otro puerto del deco el cable LAN estamos en modo AP por ejemplo el modo AP fíjense que lo conecta a un router externo esto no es un router proveedor este era el modo router el modo router directamente al router para el lugar el modo AP directamente a nuestro router y vamos a hacer el mismo procedimiento apagarlo a nuestro router el modo AP y encenderlo cuando ya esté conectado al cable ¿bien? ahí está la conexión ¿no? aquí estamos utilizando un Archer AX creo para el tema de TP-Link que lo estamos funcionando como modo AP es decir un modo un punto de acceso ¿no? nos encaramos la aplicación deco ya sea de App Store o de Google Play para que podamos programarlo ahora es necesario crear una cuenta si necesariamente debemos crear una cuenta para nuestros para TP-Link y eso nos va a permitir gestionar y manejar nuestros dispositivos TP-Link recuerden que no es el único dispositivo que se puede conectar a la aplicación estamos con TP-Link deco para la conexión de los decos y programación pero estamos con otros routers como el 418, 416, 58 los Archer ¿no? que se pueden configurar también a través de la aplicación de TP-Link con la misma cuenta que hayamos creado se llama la AppTether la AppTether ya es una aplicación también donde se puede gestionar otro tipo de router no todos los modelos están disponibles para la aplicación pero podríamos decir que de gama media a gama alta tenemos funcionamiento para la aplicación ahí está creamos la cuenta lo que les comenté ¿no? en un momento creamos la cuenta y luego accedemos y ahí nos está mostrando las diferentes decos el P7 el N9 el N5 el N9 3000 y el encendido ¿no? encienda su model lo mismo para el tema del cable ahí está nos está dando la opción ¿no? uno al deco el otro al router y estos dos conectado esa es la opción ahí está ¿no? esperamos que la led azul va a parpadear y empezamos a parpadear y se mantiene sólido es decir que el deco ya está listo ¿no? listo para configurar una vez que encontramos nuestro deco nos vamos a conectar a él con una red inalámbrica ¿ya? una vez que nos conectemos al deco la app deco se genera la red buscando el equipo y se conectará automáticamente es como una red que vamos a hacer ¿no? nuestro celular se va a conectar al deco sin tener internet nada se va a conectar y la luz LED se pondrá en azul sólido cuando esté conectado ¿no? ahora podemos crear nuestra SSD y Sparkboard que van a ser directamente desde la aplicación lo confirmamos ya configurado nuestro equipo deco nosotros podemos ingresar desde nuestro celular también ¿no? fíjense que el deco está ahora en línea y la luz se pone en blanco sólido ¿no? estamos con parpadeo sólido y blanco parpadeo azul para que se configure azul configurado y blanco tenemos que el equipo ya está lo mismo pasa para los otros decos que tienen LEDs ese es un deco mucho más avanzado que ya tiene que ya es de vertical ¿no? pero los otros decos ya tienen luz LED que viene de la misma ahí está conectarse a un nuevo deco o agregar más decos ¿no? elegimos otra vez otro deco y lo agregamos la misma enciende la nueva unidad deco sigue las opciones cuando la luz esté azul parpadea parpadea la nueva deco buscará automáticamente el deco que se va a agregar y estarían los dos en blanco los dos en blanco ya estamos conectados fíjense que el primero lleva cableado y el segundo ya no el segundo solo necesita energía necesita voltaje 220 en la aplicación podemos añadir otro deco o por ahora ya está hecho todo o por ahora ya no viene la opción es la aplicación y ahí tenemos nuestros dos decos que se pueden gestionar ah no por ejemplo acá lo que tenemos es qué equipos están conectados a nuestra deco a nuestros decos es una tomalla deco tenemos un teléfono iphone y tenemos un teléfono igual de manera inelámbrica y podemos ingresar a estos dispositivos y darles opciones como control par entrar eliminarlo bloquearlo darle tiempo todo eso lo se puede hacer con los decos qué ubicación les vamos a dar a nuestros equipos mes en lo posible no colocar el repitador mes ni detrás ni debajo y no está como un armario o un calentador no colocar el repitador mesh en una esquina coloque el repitador mesh de tal manera que haya el menor número de obstáculos entre los repitadores mismos en sus dispositivos especialmente objetos metálicos que contengan líquidos con recalabación plantas tuberías que esto reduce obviamente la calidad de señales en el ámbrico de forma científica el agua a lo mismo coloque el repitador mesh lejos de tus transmisores y señales como microondas altavoces o dispositivos para proteger nuestro repitador mesh coloque una regleta en caso de sobretensiones eso lo veo hoy como consejo para todos los dispositivos en casa y obviamente esto es para protegerlos ahora que hay un tema de lluvias rayos descargas eléctricas es mejor proteger los equipos con una regleta o un cortapicos ¿no? entonces para garantizar la turbibilidad de los equipos ¿no? y así obviamente mantenerlos en conexión ¿qué líneas estamos manejando en TP-LIN? y esto es abarcando lo que son los instalaciones de ruedas de hogar wifi móvil de hogar inteligente accesorios de entretenimiento de hogar y alta potencia y esto se refiere a alta potencia con el tema de mantienas TP-LIN ¿ya? ahí está nuestro modelo Deco E3 un paquete de Deco E3 de un router y un E4 y un extensor MV3 maneja en los 2.4 y 5 GHz y hasta 100 dispositivos ¿no? también tiene control parental y bloquea los sitios web inapropiados para cada miembro de la familia ¿no? la configuración la misma por la aplicación de Deco E4 maneja hasta 800 metros cuadrados como les decía eso es muy relativo es diferencial y tenemos igual hasta 100 dispositivos ¿ya? el M5 nos maneja igual ya nos maneja velocidades hasta 1267 megabits por segundo también tenemos los 100 dispositivos y podríamos manejar 2.4 GHz de cobertura ¿no? también tiene la calidad el tema de lo que es la calidad de servicio que nos puede denotar cuánto ancho de banda va a ir por acá el X20 que ya maneja velocidades hasta 1800 megabits por segundo es decir casi 2 gigas y en 5 GHz maneja hasta 500 2 gigas en 5 GHz y hasta 500 megas en 2.4 con Wi-Fi 6 ¿ok? entonces igual tenemos Honcare de TP-Link tenemos el tema de antivirus con el parental y lo que es el QS para la calidad de servicio de nuestro DECO X20 y para el X60 lo mismo ya pero manejando mayor cantidad de usuarios que le haríamos hasta los 150 usuarios y los 1520 metros cuadrados obviamente estos son referenciales y podríamos llegar hasta los 1200 metros cuadrados dependiendo de la estructura y el área que se había hecho ¿no? y esos modelos manejamos nosotros en Digicore y son los modelos más más representativos y pues cualquier consulta dentro de lo que es nuestros DECO pueden hacerle con su ejecutivo ya los últimos DECO que han llegado a salir y posiblemente si alguien le interesa por un tema de importación por un tema de lo que es por un tema de importación o por un tema de proyecto se puede traer DECO por importación ¿no? Estos últimos DECO ya están con la conexión de Alexa ¿no? Tienen el acceso por Alexa y pueden vincular dispositivos inteligentes pueden el tema de la música porque estos DECO ya incluyen un DECO no no todos va a incluir lo que es audio ¿no? pero también funciona como router ¿no? con dos puertos de LJ45 ¿ya? los precios a ver déjenme verlos los voy a mostrar ya para acabar nuestra presentación un momento vamos a ver los precios ¿no? algo relativo obviamente los que no eh ahí van nuestros DECO vamos a hacer acá ahí está ¿no? el trip fíjense que se están llegando nomás de los memorianos en los DECO de dos packs estamos llegando después con los E3 los que les comentaba con clientes de E3 y otros DECO de dos packs ¿no? estos obviamente han ido saliendo y se han vendido muy rápido por el tema de la tecnología que manejan así que nos están llegando creo vamos a ver en junio nos están llegando más DECO en junio estaríamos completando los DECO de 3 packs de más de mil bolivianos y podríamos ampliar con otros DECO que nos llegan fíjense que los DECO son compatibles entre todos para la conexión obviamente tenemos que respetar los que son 2.4 y 2.4 y 5 los que son de W banda para la conexión o formar una maña ya estamos con esos precios y nos llegan en junio así que cualquier pedido uno se observa directamente con su ejecutivo ¿sí? Bueno entonces este sería la presentación de nuestro webinar de TEPELIN con la línea Mesh Mesh nos vamos a despedir a Maya y a los sistemas DECO con TEPELIN ¿sí? Pues ya hemos atendido todas las consultas así que me despido y les dejé les dicto mi número telefónico es 671 268 66 celular para consulta técnica y también cualquier cotización yo voy a generar el derivado de un tipo correspondiente pero me lo asociarán ¿sí? y el correo de salas arroba digicore punto 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 entonces me despido y gracias a todos por la por la asistencia en línea y pues será hasta un próximo webinar o un curso presencial ¿sí? gracias a todos y pues que tengan un buen día chau chau Gracias por ver el video.